Quería decir nomás algo, chico, que yo nunca los vi en vivo. Sí, tengo uno de los peores errores de mi vida que me ofrecieron en atrás, debo reconocer, en el del 2007, y dije que no. No me gustaban tanto y me acuerdo perfecto, teníamos pruebas de biología el otro día. ¿Cómo será que me acuerdo de la materia? ¿Me acuerdo de la materia y de la prueba? ¿Te fue bien la prueba? ¿Te fue bien la prueba, Max? Sí, sí, me fue bien. Ah, genial, ya. Acá Max es un doctor en biología, aparte de ser musicólogo, también tiene un doctorado en biología, acá el hombre. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio de 8000 kilómetros podcast. Estoy aquí otra vez, otro episodio más, con mis compañeros, con Eric, con Max, con Luis, con Jorge. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien, bien, estoy en orden. Bien, ¿cómo vas? Muy bien, tenemos un episodio muy especial que tenemos muchas ganas de grabar desde hace... Bueno, desde que empezamos a hablar sobre la grabación de estos episodios del podcast. Porque ni más ni menos vamos a hablar, si no es la que más, de las bandas más importantes de la historia de Latinoamérica, sobre todo dentro del rock. Y es ni más ni menos que Soda Estéreo. Seguro que más de uno que estará escuchando este podcast estará bien ansioso por saber de lo que vamos a hablar. Bueno, no vamos a ir con demasiada sorpresa. Vamos a hablar sobre uno de los mejores discos, en concreto sobre su quinto álbum de estudio, el majestuoso disco Canción Animal. Si no era suficiente con los anteriores álbumes que fueron dejándonos este grupo, en los que fueron teniendo escarceos con un montón de géneros y de canciones muy variopintas, desde el New Wave, del inicio hasta pasando por el pospongo, ese sonido más de The Cure, de mediados finales de los 80. En el año 90 se sacaron de la manga este disco, como hemos dicho, el Canción Animal, que es posiblemente la cima o el punto más alto que tuvo la banda a lo largo de su quizás corta trayectoria, o para lo que muchos hubiesen querido, que la banda hubiese seguido más tiempo. Este disco, además, fue ya como la catapulta definitiva a las mastodónticas giras que hizo el grupo a partir de los principios de los 90. Ya con el inicio de este disco iniciaron la mayor gira de la historia del país, que le llevó a más de 30 conciertos, y luego, por supuesto, con una correspondiente gira por Sudamérica. También tremenda, estadios completos de aforo. Y sobre todo nos dejaron para la historia un disco lleno de cortes memorables, de la consolidación del rock alternativo, posiblemente el disco más crudo, más guitarrero que tiene la banda. Y seguramente, aunque ya los últimos discos, los dos anteriores discos, el Signos y Doble Vida, fueron unos discos también maravillosos, y también, por supuesto, el siguiente, Dínamo o Sueño Estéreo también fueron grandes álbumes. Este, según la crítica, según los fans, según muchísima gente piense que es el punto más alto. Vosotros, chicos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis este disco? Vamos a meternos en profundidad, vamos a hablar sobre, bueno, un montón de detalles. ¿Cómo veis? Como siempre nos gusta profundizar en los álbumes, y más en este disco tan histórico. ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, yo creo que en este álbum ya Soda tenía una etapa de madurez. Ya tenían un par de álbumes, ya tenían cuatro álbumes de estudio ya lanzados anteriormente. Y se notaba que, a nivel musical, están muy bien pensadas las cosas. Tanto a precisión, a alcance. De hecho, ya habían tenido hits de álbumes anteriores. Por ejemplo, del cuarto álbum, Picnic en el cuarto B, Corazón Dilatador. Son buenos temas. La Furia fue lo que reventó, y es uno de los temas más emblemáticos. Entonces, yo creo que ya la banda en este álbum ya sabía lo que quería. Lo cual, si se nota, se nota que hay un concepto, como una historia detrás. Hay un storytelling detrás de todo el álbum cuando lo escuchas. Sientes que es como si fuera una película. Yo voy a ser sincero, voy a empezar con una opinión un poco no popular. Y es que, a pesar de que yo tenía canciones de tesoro estéreo descargadas en mi iPod y todo esto, yo nunca fui como un fan agárrimo de la banda. Sí, entonces fue interesante cuando poco a poco yo empezara a ver como diferentes canciones. Muchas de las canciones venían incluso desde el primer álbum. Una de las canciones como favoritas que yo tenía de lo poco que conocía de Soda Estéreo era Te hacen falta vitaminas. Y revisando, es del primer álbum. Sí. Entonces, me empecé a dar cuenta y, o sea, siempre lo he tenido claro y pues todo lo que lo escuchaba de la gente diciendo que siempre ha sido una banda y pudo haber sido una banda que álbum tras álbum tras álbum formaba un catálogo y un catálogo y un catálogo. Yo creo que en este momento puede llegar a ser y podría ser visto como esos catálogos que en este momento se están adquiriendo por mucha, mucha plata. Yo creo que Soda Estéreo podría llegar a ser uno de los catálogos más, más valorados de América Latina. 100% de acuerdo contigo. Yo también voy a partir con algo medio, con algo, ¿cómo se llama? Con una verdad, con algo sincero. Yo tampoco era muy fan de Soda Estéreo, la verdad, cuando era más chico. Pero sí conocí la banda por una canción que está dentro de este disco, que es de música ligera. Y la verdad que esa canción me mató. Creo que de hecho en el capítulo, no sé muchachos, lo hablamos un poco antes, pero no nos vamos a dedicar tanto ni para hablar de esa canción porque no sé cuánto se puede hablar de ella, pero fue una canción que para mí me marcó, de hecho. Y fue como una de las canciones de verdad que me motivó también a meterme más en la música. O sea, yo decía, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Cómo está hecho esto? ¿De dónde sale? Etcétera. Así que en ese sentido, para mí, el disco, esa canción, tuvo un impacto tremendo. Ya después, más grande, cuando me hice mucho más fan de Soda Estéreo, igual un poco como Jorge, yo escuchaba las canciones más por separado como por canciones. Y en realidad, ahora que uno ve el disco entero, el disco de las 10 canciones, 7, así me fascinan. O sea, son... me encantan. Así que para mí el disco, en realidad, como en ese sentido, lo encuentro tremendo. Y de acuerdo contigo, Jorge, que creo que... muy buen comentario, de hecho, que el tema del publishing hoy en día, con el valor que tiene, creo que puede pasar algo interesante de acá a no mucho tiempo más con ese catálogo. Y me sorprende que no haya pasado, ¿no? Sí, en verdad que sí. Estaba viendo desde Sony Music, de hecho, parece. Si no me equivoco. Unos, porque después, al parecer, con Sony, ahí estaba viendo como en una de las entrevistas y como Caminos de la Banda, estuvieron con Sony y creo que fue en la gira animal que ellos no tuvieron como el resultado esperado en España y no tuvieron como esa gran cantidad de booking en España, que creo que se cambiaron a BMG ya para Dynamo, ya creo que estaban en BMG. Pero eso, o sea, sí, eso es real, no. En mi caso, yo siempre fui fan de Soda Stereo. O sea, me los introdujo mi papá. ¡Ah! Gracias. Sí, sí, seguro. A ver, uno va a hacer esto y luego en chis, güeyes. Ariana Grande nomás y Taylor Swift. No, o sea, en serio, o sea, me acuerdo que lo escuchaba porque mi papá era súper fan de ellos y compraba los discos. Me los ponía y para mí era súper normal escuchar Soda Stereo un fin de semana mientras mi madre cocinaba. Y entonces para mí Soda Stereo tiene esta relación como con mi familia, con mi día a día un poco en ese sentido, cuando era muy niño. Ya después que me fui metiendo un poco ya más en la música, fui descubriendo yo más cosas de Soda. También soy súper fan del trabajo solista de Cerati y todo eso. Y personalmente este disco, sí, o sea, me pasa igual que Jorge y Max. Yo escuchaba Soda Stereo como por canción, canción, y después resulta que siete de las canciones que más me gustaban estaban en este disco. Fue como, mira, qué casualidad. Y yo siento que lo importante de este disco es que para mí, en mi opinión, ya aquí dejan de ser como una copia de The Cure en este sentido del sonido y cosas así. Y se van por una puesta un poquito más elaborada, progresiva, en ese sentido de, ok, vamos a meter un poquito más de psicodelia y vamos a experimentar y vamos a atrevernos a hacer cosas que no habíamos hecho y a demostrar de qué somos capaces para que ya no nos vean nada más como con el copetito de The Cure, ¿sabes? Y también se ve un poco en la imagen y estuvo bien gracioso porque como escuchaba estas canciones de niño, no le ponía atención a las letras, por ejemplo, y después, ahorita que volví a hacer el ejercicio de escucharlo, las letras están, o sea, bien acá, digamos, en México, como un poquito subiditas de tono, por así decirlo, como atrevidas, como entre caníbales, o sea, tremenda cancioncísima, pero no había escuchado la letra hasta que me puse a leerla y dije, ah, mira, todo un aventado del señor Serati, ¿eh? Sí, sí, un loco. Bueno, ya que estaban hablando de qué tan fanáticos eran, a mí se me volvió a mencionar que creo que yo soy el único de los cuatro, de los cinco, que los ha visto en vivo, como Soda Stereo, no como Serati Solista. Sí, sí, y de hecho ellos fueron, yo recuerdo que yo estaba en el colegio, yo creo que en séptimo, octavo o algo así, y de hecho yo tenía un amigo, del colegio, que él era súper fan, y él fue a ambos, porque Serati, o sea, hicieron su, su, el concierto, que era el de Me Verás, Me Verás Volver. Sí, la gira que fue en el 2007, y después Serati vino como Solista en el 2010. Exacto, y él fue a ambos, él fue a ambos. Sí. Y dijo que no, o sea, que, que, que brutal, o sea, no hay, no hay, no hay comparación. La experiencia fue única, en verdad, o sea, ahí, creo que ese fue de los primeros, si no fue el primero, fue uno de los primeros conciertos que fui, y fui con mis amigos, y en verdad, ahí yo solo conocía las canciones de Soda por separado, como todos, Soy de la Furia, pero de ahí empecé a ver más temas, y salió Hombre al Agua, Telequinesis, este, Telarañas, Dignin al Cuarto B, este, Profugos, y ver todas esas canciones en vivo, de hecho, te cambia la percepción. Yo siento que si yo no los hubiera visto en vivo, yo no sería tan fanático de ellos hoy en día, por eso, porque los vi en vivo. Eso me impactó mucho más que haber escuchado su música siempre, porque si nunca los hubiera visto en vivo, los hubiera tenido como una onda de fondo, ah, qué interesante, pero ese concierto me cambió completamente la perspectiva. Quería decir nomás algo, chico, que yo nunca los vi en vivo, sí, tengo uno de los peores errores de mi vida, que me ofrecieron el tras, debo reconocer, al del 2007, y dije que no, no me gustaban tanto, y me acuerdo perfecto, teníamos prueba de biología el otro día. ¿Cómo será que me acuerdo de la materia? ¿Me acuerdo de la materia de la prueba? ¿Te fue bien la prueba? ¿Te fue bien la prueba, Max? Sí, sí, me fue bien. Ah, genial, ya. Acá Max es un doctor en biología, aparte de ser musicólogo, también tiene un doctorado en biología, acá el hombre. Pero... No te había olvidado lo que iba a decir, weón, ¿quiera? Que no fuiste al concierto, pez, weón. Sí, pues no fui al concierto, pero algo me iba a decir. Ah, pero el tema de lo que estabas hablando tú del performance en vivo, siendo tú alguien que le gusta tanto y da tanta importancia, creo que, Eric, creo que son, yo concuerdo contigo, o sea, yo lo he visto por YouTube, que obviamente no es lo mismo, ni cerca. Me van a, aquí me van a, ya les vi las caras todos por Zoom, que ya me van a, ya me van a saltar a morder en sí. Uy, todavía vamos. Uy, pero creo que por la percepción que se ve en Zoom, en realidad, en vivo son, o sea, muy, muy, muy profesional, muy buena performance, muy, 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 bueno. Eso nomás quería agregar, ahora sí. Yo sí que quiero como contar un poco mi punto de vista sobre la banda, porque sí que es algo diferente y creo que a mí, o por lo menos a mí sí que me resultó interesante como adentrarme un poco en esta banda. Porque no sé quizás si es mi concepción o mi visión de esta banda, pero aquí como que en España no es una banda, la verdad, muy reconocida, o por lo menos no es una banda de la que se suele hablar o de la que la gente sea fan. Entonces, a mí siempre me ha resultado como una banda un poco ajena a lo que siempre he ido escuchando. Sí que es verdad que cuando, desde el primer momento que escuché a la banda, me acuerdo que fue perfectamente viendo un directo en YouTube de la Ciudad de la Furia, y pensé, lo supe desde el primer momento, que si yo hubiese nacido en Argentina, por ejemplo, hubiese sido como mi banda de cabecera, y lo hubiese escuchado desde pequeño, y mi padre me lo hubiese enseñado, y eso, lo hubiese tenido las canciones en el iPod, en el MP3, estoy 100% seguro de ello. Y la primera canción que me hubiese aprendido con la guitarra hubiese sido de música ligera. Son ese tipo de cosas como que he visto, escuchando a la banda, decir, sé que esta banda, si hubiese nacido en Latinoamérica, hubiese sido eso, como banda capital de mi vida. Y fueron, en cambio, fueron otras, seguramente por eso, para haber nacido en España. Y también encontré como ciertas similitudes, o por lo menos siempre me... Cuando escucho a Soda, siempre lo recuerdo, o por lo menos me trae a la mente, a Héroes del Silencio, que es una banda con ciertas similitudes sonoras, sobre todo, bueno, esta especie de así de rock alternativo, como... Bueno, como muy amplio, ¿no?, el género, pero podíamos encajar a las dos bandas así, sobre todo con el sonido de las guitarras, especialmente por la voz, las similitudes entre la voz de Cerati y la de Enrique Bumburi. Son dos voces muy personales. Al menos aquí en España, por ejemplo, la voz de Bumburi sí que siempre ha sido como muy criticada en plano. O la amas o la odias. Y a mí me pasa lo mismo con Cerati. Creo que es una voz muy particular, muy especial, y a mí no me termina de convencer, pero entiendo su... Entiendo lo que tiene. Además, curiosamente, las dos bandas también se disolvieron a mediados de los 90 y volvieron en 2007 ambas bandas para hacer como una especie de gira despedida. Lo cual también hace que me sea más curiosa esta comparación entre las dos bandas. Pero es verdad. O sea, no es una banda que... Y ya luego, cuando me estuve informando sobre todo acerca del rock argentino, pues sobre todo estas bandas míticas, en plan Pescado Rabioso o los trabajos de Spinetta y luego, bueno, Almendra y todas estas cosas. Y luego, claro, llegué a Soda Stereo y ahí ya me di cuenta de la magnitud que tiene la banda y de lo espectacular que fueron a nivel de gira, a nivel de ventas, la importancia de Cerati luego en su carrera como solitario. En solitario es fascinante y la verdad que ha sido una banda para mí olvidada durante muchísimo tiempo. Yo quiero igual comentar algo con respecto a la voz de Cerati porque si bien no es una voz como súper educada, tan estética en ese sentido de que evidentemente no es una manera de Carrie cantando, ¿sabes? O sea, no es un güey que esté siempre a tope todo el tiempo en la voz. No es un Bruce Dickinson que te está reventando las notas altas. Exactamente, pero siento que en ese sentido se diferenció un poco que el rock, hablemos del rock argentino, o sea, nunca ha sido así de que te haya sorprendido una voz, sino que te sorprende más bien como la esencia y lo que te transmite más que el performance de una persona o la ejecución del instrumento de una misma, ¿no? Y, por ejemplo, podemos tomar, por ejemplo, también Fito Páez. O sea, Fito Páez, ese güey no canta, así que digas, maravillosamente, pero lo que te transmite con la letra, con el performance y con el delivery que tiene, las canciones y cómo la trabajó, es una esencia que tiene y siento que yo, los argentinos, tienen eso muy bien marcado, o sea, de que escuchas luego, luego algo que se hizo en Argentina y sabes que esto, o sea, escuchas los fabulosos, Argentina, escuchas este, a... Babasónico. Babasónico, escuchas a todas estas bandas y dices, no tienen la mayor calidad vocal como Serato no la tiene, pero tienen esta esencia que fue algo que, por lo menos a mí, me atrapó demasiado. Yo te diría que más que esencia, o sea, aparte de esencia, yo te diría que es un buen storytelling, saben contar buenas historias y un gran ejemplo es este T para tres de este álbum. No sé si le prestaron atención a la letra, es un poema sencillo y cuando tú escuchas ese tema, tú sientes que Serati te está contando un poema al costado, que no es una canción así, es una historia. La letra trata cuando Serati se entera que su padre tiene una enfermedad terminal y estaban tomando tres, los tres en una mesa. Entonces, si tú no sabes eso y no te investigas, tú no sabes que Serati te está contando sobre ese momento, pero una vez que sabes y vuelves a escuchar la canción, la ves con otros ojos y es, me pareció loquísimo porque cuando empecé a escuchar la letra la sentí muy sencilla, pero Serati, en la sencillez, tiene su arte, ¿no? Tiene su arte de ir más allá y sentí que esa canción me chocó bastante hoy día. A mí me parece mucho la forma en la que, o sea, hay personas que tienen su forma con la palabra y Serati era una de esas personas, ¿no? Desde la forma no solo en las letras, sino como, estaba viendo como entrevistas del man, cómo se expresa, cómo maneja inteligentemente también a los conductores, porque a veces los conductores estaba viendo que él estaba en Puerto Rico y estaba mostrando, digamos, la carácter de canción animal y pues sí, estaban los dos leones ahí tirando y decían como, uy, eso está controversial y le mandó como esa bola caliente a Serati, pero tú, o sea, el man manejaba ese tipo de cosas de una manera muy inteligente y utilizaba la palabra de una manera muy chévere. Por ejemplo, en otra entrevista que también estaba viendo el man, es que decía que muchas personas pensaban que sí, que T para tres era como un triángulo amoroso como de mujeres y él dijo, pero es que sí es una es de relación amorosa, pero es una relación amorosa de un triángulo amoroso familiar. Entonces, esos pequeños twists que le da a su discurso se nota en la manera en que era una persona culturalmente muy curiosa, no solo de música, porque él decía que a veces no solo escuchaba todo un álbum de primerazo, sino que eran a veces ciertas canciones en ese twist específico o digamos todo lo que leía también de poesía. Entonces, y seguro que veía arte y cosas así, entonces se nota que era una persona que consumía cultura todo el tiempo para alimentar su pecera y cuando llegaba el momento de escribir, simplemente abría el grifo y también maravilloso. Cerati para mí creo que es uno de los mayores representantes de Roxas, que no es el mayor de Latinoamérica por todo lo que ha contribuido y también más allá de lo musical y de lo de la gira, sino fue una persona que tú lo veías y él estaba enamorado de su arte y hubo el momento que se separó de Soda Stereo, pero ahí te das cuenta que Soda Stereo era Cerati. Cerati es la variable que hace todo Soda. Entonces, si te diste cuenta cuando se acabó, ¿qué pasó con Charlie y con Z? ¿Se fueron a trabajar a McDonald's? No, obviamente no, mañas, pero estaban haciendo sus cosas. No estaban haciendo giras o música tan hacia nivel profesional como Cerati. Un ejemplo que te puedo dar es que Cerati llevaba a colaborar con Andy Somers, el guitarrista de La Polis y grabaron un tema que se llama Tráeme de la Noche, Bring Me the Night, que es un tema original de La Polis y acá Cerati se juntó en el estudio con él y también con Beanie Colayuta, no sé cómo se pronuncia, que es un baterista influente de jazz que trabajó con Quincy Jones, Herbie Hancock, con Eric Clapton, solo por nombrar unos nombrecitos y ese temón, uf, lo estoy escuchando también y fue algo que tú dices qué genio es Cerati. Cerati no solamente tiene esa influencia de La Polis sino él también puede transmitirla ya su forma, ya tiene su signature. Es verdad que el comienzo de la carrera de Soda tiene eso como influencias muy claras de finales de los 70 ese sonido de Polis sobre todo los primeros discos es verdad que es como muy notorio pero luego eso como que va avanzando y justo como comentabais antes como que este disco se siente como muy maduro ya no era tanto como coger influencias y mezclándolo con su propia con su propia cultura y todo y todo el mundo todo el imaginario de Cerati y también de Z la verdad que a mí también me ha sorprendido mucho en este álbum y es aquí cuando como de verdad dicen aquí estamos nosotros y se nota eso la madurez y sobre todo el genio de Cerati que yo sí que lo había escuchado hace años además el disco este mítico de Bocanada y ya me pareció pues un genio absoluto y es como uno de los genios mayores genios que haya dado el rock en español pero este disco es que hay mucho que hay mucho que ver que contar y sobre todo que como decías también eso como las letras de Cerati como son a veces muy crípticas también y puedes darle unos no es lo mismo cuando lo escuchas eso con 15 años que lo escuchas ahora se nota que hay como mucha enjundia en las letras y es que o sea y lo interesante de este disco es que en una entrevista Cerati decía que ellos venían de un descanso de estar tanto tiempo juntos o sea venían de si no estoy mal uno, dos, tres como cuatro años de giras todo el tiempo juntos porque estuvo signos que eran del 86 al 88 doble vida que fue del 88 al 89 y Langis del 89 al 90 entonces fue como un momento que se dieron como de marica tomémonos nuestro espacio un ratito pero no solo hizo también como toda la letra sino que de por sí muchos de los demos ya tenían las canciones hechas y ya simplemente llegaba al estudio y es como muchachos reinterpretemos esta cosa porque es uno de los álbumes en el que los créditos están muy concentrados en Cerati y en Melero en Daniel Melero y eso pasa digamos en muchas bandas que los créditos están ya sea en una sola persona o en únicamente las personas que escribieron más no como en Soda Stereo pero eso fue una práctica que estuvieron haciendo por mucho tiempo pero en específicamente Canción Animal los créditos están muy centrados en Cerati muy muy centrados en Cerati o sea son seis canciones solo Cerati tres canciones con Melero y una con Z y ya el papel que era él en verdad en la banda yo creo que era todo no quiero desmerecer obviamente a los otros miembros pero más allá de la muerte y de la voz en particular que él tiene la poesía las letras que es lo que han hablado ustedes que estoy totalmente de acuerdo yo creo que él tenía una influencia gigantesca se notan los créditos también como dice Jorge o sea más allá de perder a tu vocalista creo que perdiste al que tenía la visión al que tenía todo el como todo el trabajo de estudio de no sé o sea como que él era el yo creo que quien proponía quien traía quien buscaba quien y bueno todas las entrevistas también lo dicen que era un obsesivo de la perfección o sea se quedan los estudios 16 horas si era necesario hasta que salga la hueá como tenía que salir como que más allá de reemplazar la voz o un vocalista tenías que reemplazar esa personalidad esa visión que creo yo que es literalmente imposible lo verdaderamente importante exacto sí pero bueno devolvámonos un poquito devolvámonos ahora sí al álbum sí una de las cosas que me pareció muy interesante y hay una canción que dije como la similitud que hay acá nunca la había escuchado bueno la canción estoy hablando de un millón de años luz él dice que en ese momento él estaba muy obsesionado con una canción que se llama Tempted por una banda que se llama Squeeze que es del Reino Unido y la similitud pero escúchenla o sea apenas colguemos o apenas terminemos de escuchar el episodio o pónganle pausa y vayan a escuchar Tempted de Squeeze y después pónganse a escuchar un millón de años luz es muy interesante porque dice Cerati que él quería tener una canción así que estuviera como caminando poco a poco por debajo y que poquito a poquito estuviera evolucionando la canción y otra de las cosas que me gustó mucho es que hay una cosa que no podemos percibir y es la forma en la que la música hecha para cassettes estaba diseñada ¿de acuerdo? entonces porque estábamos hablando que con cassettes había un lado A y un lado B entonces Cerati en este álbum quiso emular lo que digamos hizo de Beatles en Abbey Road ¿sí? entonces en Abbey Road tenían la canción al final del lado A tenían la canción She's So Heavy y es una canción como de 7 minutos que se termina volviendo súper dark súper densa y que de repente termina como ¡pah! cortante y después empieza una canción súper feliz súper happy que es la de Here Comes the Sun y es lo mismo acá tiene Sueles Dejarme Solo que es una canción que termina así súper densa súper pero de repente ¡pum! así termina el lado A y en la primera canción del lado B música ligera es de música ligera entonces son esas pequeñas cosas de disfrute que también están diseñadas y se ponen eso en la mente esas cositas también son bacanas de ver que dicen como quiero que este lado termine de esta manera para que la sensación sea esta y bueno también se aplica para el final porque de T para Tres que es una canción emociva, triste que de ahí viene Cae el Sol que es una canción que comienza oscura pero el coro ¡puf! es súper brilloso súper happy y ya cuando acaba el instrumental del final es increíble y también acaba de corte y después si volteas el tape comienza con séptimo día entonces también se aplica esa logística en ambos lados es como circular tal cual eso se nota en un montón de discos antiguos yo siempre me he dado cuenta además eso luego como en digital no aparece esa distinción pero normalmente los discos de 10 canciones la sexta que suele ser la primera canción de la cara B suele ser como la segunda mejor canción a lo mejor del disco y es algo que también siempre me ha hecho mucha gracia es verdad que ahora mismo como que no nunca te lo planteas pero ahora justo cuando lo has dicho Jorge lo he recordado que hay un montón de discos que como que lo ves y dices claramente pusieron esta canción para empezar la cara B que a lo mejor fue el segundo single del álbum y obviamente tiene como esa bueno lo potencia esa cara al final poniendo un gran tema como primera a mí lo que me gusta de este disco o por lo menos que me sorprendió en comparación quizás un poco a lo mejor al primer trabajo el segundo trabajo es la producción porque incluso por momentos es verdad que está como muy influenciado por el momento el año 90 como ese cuando ya lo empezó a reventar el Pearl Jam por ejemplo y se nota que es como una producción de altísimo nivel no parece o sea es verdad que los créditos hay gente como de alto nivel internacional pero incluso tú lo pones a escuchar y si no te dicen que es una banda argentina te piensas que es U2 por ejemplo en plan sientes que es una megaproducción y eso la verdad que es de agradecer sinceramente en ese aspecto siempre fue una banda que se ha preocupado mucho tanto en su sonido en calidad como en perfeccionismo eso ya es un elemento de los tres y ahí viene la parte que compensa de los otros músicos porque ellos son la goma que hacen que Cerati suene como suena ellos se encargan de que tenga esa base rítmica que tengan ese poder y si te das cuenta todas las canciones una de las cosas que más suena y que más te llama es el groove del bajo y la batería es algo que está ahí siempre fuerte y presente de música ligera hay unos congas que están en el solo muy sutil después puedes encontrar por otros lados unos acordes en otras canciones puedes encontrar otros instrumentos pero lo que siempre está ahí con mucha fuerza y mucha claridad es el bajo y la batería con un muy buen sonido es verdad el bajo súper presente también es un muy groove y tiene como momentos de muchísimo protagonismo que a lo mejor en la primera escucha no lo repare tanto pero luego realmente me sorprendió por ejemplo también la guitarra acústica de T para 3 también me ha llamado la atención porque prácticamente todo el disco es un protagonismo de la guitarra eléctrica ya sean los riffs ya sean los solos los arpegios y de repente como ese cambio pero es verdad que la guitarra suena noventera más no poder y es una delicia para todo el que sea fan por eso yo dije antes justo que si yo con 15 años hubiese pillado este disco lo hubiese devorado porque es como la guitarra en todo su esplendor hablando de la guitarra me gustó mucho como se la empieza a experimentar pero ya a un nivel de que la guitarra suena sintetizadora hasta cierto punto o sea la guitarra suena un sinte y parece que son teclas en vez de que el güey está ahí con las cuerdas y es algo de todo el disco que está haciendo eso y es como o sea y también se ha viento unos solos que digo que algo se fumó este güey no lo que no lo había hecho la verdad pero es como o sea crea unas atmósferas espaciales con tanto efecto que le mete la producción de la guitarra en cuestión melódica y también el acompañamiento que yo siento que venía porque muchos le criticaban antes de que no sabían si era como buen guitarrista que cosas por el estilo y después bueno ok pues escuchen este disco y les voy a caer un poquito la boca en ese sentido para que vean como igual no toco a 220 bpm pero te genero unos sonidos que van a ser únicos y los vas a disfrutar tú si te das cuenta y si escuchas bien el álbum en las guitarras en los solos hay mucha influencia de David Gilmour weón y la canción sueles dejarme solo tiene una similitud tanto en estructura en feel con la canción Learning to Fly de Pink Floyd ya ahí se las dejo para que la escuchen y hagan su esto pero es verdad quizás con ese Gilmour de finales de los 80 que a mí no me gusta mucho todo hay que decirlo aquí está ya obviamente mi opinión pero sí es verdad fíjate no había no había caído en eso ahí se nota bastante y también mucha bueno ya lo mencionaste de de la police que si te das cuenta del estilo de sus limpias los riffs que hace son muy tienen mucho origen de Andy Somers también cuerdas posturas ahí si te pones a ver pero también muy propio de la época de todas maneras muy propio de muy propio de la época es que suena exactamente a la época en la que está hecho el disco son finales de los 80 principios de los 90 por eso a mí me da un poco la sensación quizás esto ya sea como más una conclusión ya a futuro como que quizás a mí el disco no me ha parecido que haya envejecido demasiado bien es una opinión un poco controvertida pero es verdad que es a mí también me pasa un poco cuando escucho a bandas de esta época ¿cómo así? ¿cómo así que no envejeció tan bien? o sea como que no como que no no lo sientes tan trascendente ¿como eso? no 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 me refiero a la trascendencia que de hecho creo que es muy grande sino que creo que ya llegó un momento quizás es que también por eso es una opinión muy personal y como tampoco me gusta tanto este este género o sea siento como que estos solos de guitarra ya están como un poco acabados es decir ya llegan como en las últimas como que ciertas cosas ya en esta época empiezan un poco a morir y ya se siente como un poco un producto agotado que no es verdad obviamente a ver el disco tiene 30 años tampoco es tanto depende de cómo se mire pero ya es una fórmula que se siente que se siente un poco cansada con los ojos de hoy por supuesto en ese momento no pero es verdad que por eso también en los 90 ocurrieron todas las cosas que ocurrieron tanto en el rock o ya en derivados del rock o como se fueron o como muchas bandas fueron ahí como mimetizándose con otros con otras corrientes que venían entonces pero es verdad que esto es como una sensación que me viene al principio pero luego de repente llega una canción del disco como puede ser a mí esto ya también es como muy opción por ejemplo la de 1990 que me encanta y como que dices en realidad no ha envejecido tan mal en realidad esto es son obras que de verdad no envejecen por lo tanto a veces es como un poco contradictorio porque me pongo el disco me lo escucho y digo y como que a la cuarta o quinta canción se me está haciendo un poco largo me siento como muy muy pesado pero luego claro hay momentos en los que dices que realmente esto son canciones atemporales así lo siento muy interesante y ya que mencionaste el 1990 sentiste que tenía una onda virul esa canción ya que la mencionaste no sé si es definitivo es definitivo ya lo hice es definitivo y tanto el please con el que cierra la canción es Pedro Aznar haciendo su mismo sample de él grabando y es eso digamos es todo ese tipo de cuestiones que hay en el álbum que ahorita que están hablando del nivel de la producción yo creo que también es un trabajo muy grande que también hay por detrás tanto de Tuyri González como de Pedro Aznar Andrea también en la parte de la percusión porque una de las cuestiones que estaba leyendo es por ejemplo en T para 3 casi al final tú empiezas a sentir como unas gotas como una sensación bien celestial y es mano ahí de Tuyri González ¿de acuerdo? o por ejemplo digamos ahorita que estaban hablando en las guitarras me puse a investigar y la PRS Multifoil que está Standard Multifoil que estaba utilizando Cerati que utilizó para grabar ese disco y también durante las giras hicieron como un modelo versión limitada de Gustavo Cerati y únicamente hicieron 15 unidades pónganle cuánto cuánto era cada guitarra ¿cuánto era o cuánto hoy? porque son dos preguntas bien buenas buena idea no sé no sé pero yo vi un número ¿ustedes cuánto le pondrían digamos? chucha weón ¿cuánto pagarían? más ya digo que más ya no sé ni siquiera si el número que tengo es correcto pero está en este momento en la página en la que vi está como en 6740 una de esas guitarras y están agotadas obviamente obviamente entonces me imagino que si la reenden ya es mucho más cara es mucho mucho más cara yo lo dije en pesos mexicanos se me olvidó decir la además no sé si ustedes notaron también hablando de texturas y esto en canción animal que es una canción que huele a sexo totalmente no sé si notaban que hay como unos rugidos a mediados de la canción yo no eso los hacen también yo pensé que eran como un sample que tiraron ahí pero eso es un evil eso me pareció severo y también es un toque muy chemba que al final hay como ese ese sí ese 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 cansancio es como un toque bien elegante que va con la canción y se me hace que es muy muy ceráctico como esos detalles que te hacen sentir que le importan los artistas y un último detalle que también vi y noté o investigué más bien es que cerácti estaba utilizando un un jamón b3 y lo tocaba por medio de un leslie y ese leslie lo tocaba también el mismo tecladista obviamente no el mismo leslie pero tenía su propio leslie con con hammond el mismo tecladista de los wailers con con bob marley y es el mismo que suena en no woman no cry eso si no sabía que buena buen dato buena buen research si suena 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 brutal ya que estamos en la línea de los datos curiosos y de las percepciones yo no sé si ustedes si prestaron detalle a la canción hombre al agua en estructura se dan cuenta que es una canción se hace larga y todo pero si paran con zoom que es del 95 que es más up tempo y más feliz estructura es bien similar y también se van a dar cuenta en el solo de guitarra que es bien parecido a lo que hacen armónica es loco pero justamente hoy día que estaba otra vez dándole vuelta el álbum empecé a compararlo con canciones para encontrar similitudes y algunas influencias y esta me pareció loquísima que la canción zoom que viene a ser el hit del álbum de sueños estéreo ¿cómo se llama? sueños estéreo del 95 claro ese es el single del álbum entonces me pareció loco porque justamente esta es una de las canciones que es una de las más largas no vendría a ser viene justo después del single del disco en el orden entonces sentí que había una gran similitud en la parte de proxión no sé si ustedes se dieron cuenta o escucharon algo dentro de la canción ahora que se los dio les parezca la verdad que ahora que lo decí puede ser no sé pero estoy seguro de haber escuchado una canción de Soda como un resampleo o un reuso de algo de Zoom de eso estoy seguro así que puede que sea esa pero bueno yo personalmente quería volver un poco a algo que dijo Javi que me pareció muy interesante que es cómo ha envejecido el disco y no sé qué impresión tienen ustedes de eso creo que para nosotros cuatro obviamente va a envejecer como entre comillas mejor porque obviamente Soda fue lo que fue y todo pero me pareció muy interesante el comentario la verdad porque me puse a pensar y dije puta o qué puede hacer no sé y aquí corríjanme una percepción personal obviamente pero quizás Soda tuvo como una entre comillas maldición de estar en una época del tiempo en la que era como un sonido que iba evolucionando y no es ni el sonido viejo para nosotros de hoy en día ni el moderno de hoy en día y es como que se quedó un poco en la mitad ¿qué quiero decir con esto? un disco de Soda Stereo tú lo escuchás y yo lo estaba escuchando ahora en términos de mezcla de sonoridad de samples etcétera y suena justo en ese limbo en el que no trasciende como sonoridad por ejemplo si yo escucho los Beatles estaba escuchando ahora recién los Beatles mientras hablábamos All My Loving por ejemplo es ese sonido viejo que va a trascender por lo que es por lo que fue en ese momento como que va a trascender y tiene voz paneada de repente guitarra paneada cosas que no no saldrían jamás si tú decís pero Soda está como justo en ese limbo como entrando como dicen ustedes en sintetizadores esa sonoridad y quizás eso también afecta a ese me pareció muy interesante el comentario como decir que también envejece algo y es como no sé no sé si comparten algo de eso o no una reflexión que se me vino ahora y que la encontré muy interesante la verdad lo comparto lo comparto y me pone a pensar respecto a lo que dije de lo de lo de los catálogos compras y la valorización del catálogo específicamente con eso que estamos hablando entonces uno que puedes valorar el catálogo un catálogo como esos que únicamente sea en español no sé qué tantas han sido las películas en las que hemos visto que hay una canción de soda qué tantos son los comerciales que aparezca una canción de soda y este comentario también es le pega a eso o sea no sé si suma no sé si resta pero me lleva a un momento específico de mi vida claro más no lo veo como si fuera el soundtrack del momento en el que estoy viviendo sí yo me siento identificado con ese sentimiento siento que me lleva a un momento que es al colegio no me lleva a momentos después y cuando lo he escuchado después siempre me lleva a ese momento y siendo bien específico me lleva al concierto porque digamos ese fue el máximo esplendor momento que tuve de soda y creo que después de eso cada vez que escuchas como que me acuerdo de ese momento pero no yo no tendré canciones de soda en mi playlist pero no lo escucho todo el tiempo uno de las 500 y lo más probable es que lo escuche por otra persona no es que lo vaya a poner por decisión propia pero sé lo que tienen sé lo que hay y me lleva justamente a un momento de mi vida que me gustó mucho es normal que vosotros lo veáis de otra manera y viceversa con a lo mejor con algún grupo de España que yo haya escuchado pues en mi adolescencia y que para mí sean como completamente transgresores o que fueron muy importantes en una época de mi vida y claro a lo mejor vosotros lo escucháis desde otros ojos que es lo que a mí me pasa con soda que sí los descubrí hace unos años tampoco les di como demasiada bola y como que los veo como más objetivamente quizás y por ejemplo a vosotros a lo mejor escucháis a Héroes del Silencio que es a lo mejor como una banda eso es similar como a lo que a mí me puede pasar y a lo mejor vosotros lo veis de una manera que yo soy incapaz de verlo pero porque me recuerda a una época de mi vida cuando descubrí las guitarras y canciones que han sido como muy importantes en mi vida pero Javi yo creo que ahí nosotros tenemos ventaja porque para nosotros en Latinoamérica nosotros conocemos a Héroes del Silencio conocemos a los hombres G conocemos a todos los españoles conocemos a Alejandro Sanz pero yo te voy a decir Eric yo creo que tú eres un personaje no representativo o sea es genial genial que los conozcáis pero por ejemplo yo no los conozco la verdad y no soy o sea me identifico 100% con eso yo lo digo porque han hecho giras por ahí han sido grandes o sea no te lo estoy diciendo porque fuera el que yo los conozca no o sea si yo tengo o sea no voy a hacer yo el caso si quieres pero si vas y preguntas sobre el silencio tales entre tus amigos tales algunos lo conozcan no te digo que todos pero tiene una explicación comercial también porque obviamente un grupo de rock en España si de verdad quiere llegar al próximo nivel es intentar conquistar Latinoamérica porque estamos hablando de no sé cuánta gente pero bon 500 millones de personas 1000 millones de personas un público objetivo extremadamente grande y cualquier banda como Hombre G por ejemplo que ni sabía que habían trascendido como más allá su objetivo su primer objetivo o el mayor objetivo que pueden tener en su carrera es como trasladarse a Latinoamérica en cambio una banda de Argentina no le compensa tanto intentar como asaltar el mercado español o sea interesante pero no es lo mismo y entonces claro eso quizás también puede influir porque Soda a lo mejor no es aquí yo estoy seguro que es un grupo que aquí en España hermanos o hablas con alguien que esté como muy interesado o de casualidad pero es que no es una banda que yo creo que se conozca en mi opinión tal cual yo creo que por ahí va más la cosa quizás a lo mejor la época de mis padres a lo mejor a lo mejor más otra generación más anterior pero entre mis amigos tal cual yo creo que más que entre si nosotros somos representativos o no porque creo que acá cada loco escucha diferente música es este el tema de que fue una decisión comercial porque como tú dices Latinoamérica es todo un mercado específico para España porque es el mismo idioma excepto Brasil pero es similar por portugués pero fuera de eso tienes todo un mercado gigante por atacar es que yo he estado analizando las giras estas de Soda en Latinoamérica y son son espectaculares que ahora estamos más acostumbrados a ello pero por lo que he visto las primeras giras de los años 80 no es nada desdeñable no sé con qué frecuencia se hacían en esa época pero son ya giras plenamente modernas tal cual de estadios estoy viendo los estadios y es que da igual a qué país se fueran bueno muchachos como para no sé si que más tengan como en el tintero pero yo creo que esa es la oportunidad y es como demos el espacio para que digamos la canción favorita de cada uno y por qué del álbum Javi comienza de frente como yo sabía pues mira voy a empezar yo pero porque sabía cuando yo me estuve escuchando el álbum supe perfectamente qué canción no ibais a decir y por eso justo lo avancé antes que era la de 1990 o 1990 me gustó sobre todo porque era la más diferente la sentí muy fresca sin ser muy lejano al sonido del disco en general es que de música ligera suena como a tótem de la música y es como muy evidente y obviamente es un temazo Temparatriz me gustó mucho también o Entre Caníbales también es una gran canción pero eso por quedarme solo con una en vez de como aburrir la de 1990 es mi es mi preferida sobre todo por eso porque me pareció muy diferente muy fresca muy groovy evoluciona es una canción que evoluciona también sí y me resulta curioso también la voz de Cerati es que eso me pasa alrededor de todo el disco también es cierto que su voz me resulta muy curiosa y me suele pasar con los cantantes argentinos pero en esa no me disgusta en absoluto y eso y escojo sobre todo esa canción porque me imagino que vosotros no la no lo hubiese escogido quiero que nos conocí bastante bien nos conocí bastante bien ya yo por ejemplo hubo alguna sí que cuando me acuerdo que escuché la de Un Millón de Años Luz dije estos riffs esto a Eric le gusta seguro no pensé al menos sí sí no estás equivocado no has acertado ojo pero no no estás equivocado ahí vas por ahí vas querido Jorge a ti a mí a mí las canciones a mí la canción que más me gustó bueno estaba esa y estaba esa porque es una canción que evoluciona como lo que estaba diciendo Javi pero yo creo que a mí porque tiene detalles chéveres y tiene una una frase que me fascina que es tómate el tiempo en desmenuzarme entre caníbales o sea es brutal y también tiene como violines bien puestecitos que los tocan así con mano ya después de terminando el estribillo bien puestecitos y cuando ves el MTV Unplugged ves también los violines y ves ya el solo de viola y toda la cuestión entonces para mí sí yo voy a escoger entre caníbales me parece bien chévere yo me voy a quedar mira Javi estuvo más cerca conmigo yo como dije al principio del capítulo en todo caso hay siete canciones o sea estoy viendo la lista o el disco hombre al agua música ligera tuvo un impacto gigantesco en mí de verdad entre caníbales también me fascina en el séptimo día para mí son todas bombas pero me voy a quedar con un millón de años luz me voy a quedar yo ¿por qué? porque fue después de música ligera fue de las próximas que fui descubriendo esos estereos y fue de esas que ponías en repeat en repeat en repeat en repeat y hasta el día de hoy esa canción tiene en mí un impacto emocional muy grande no tengo ninguna razón más allá de decir que el arreglo que la producción nada eso la verdad fue otra canción así como de música ligera que me impactó muchísimo que me encantaba cuando traté de aprender guitarra traté de tocarla traté de tocar en piano no sé como que es una canción que me encanta y tiene un tremendo impacto emocional en mí así que voy a quedar con eso en mi caso la canción mi canción favorita del disco este este para tres esa canción para mí es es una cuestión emocional que como les platicé al principio del capítulo o sea para mí Soda representa yo jugando en mi cuartito mientras mi madre cocinaba y mi papá estaba como limpiando la casa y cosas así y mi hermano por ahí haciendo pendejadas entonces esa canción y quiero hablar un poquito de este sentido de cómo envejece porque para mí esta canción es tan específico para mí si ha envejecido muy bien porque dentro de los viajes que he hecho dentro de que he estado fuera de casa dentro de que he estado haciendo mis cosas profesionales y todo eso esa canción siempre ha estado ahí conmigo independientemente de que si bien me transporta para el pasado también la escucho y para mí es el presente porque al final esa canción lo que dice y todo lo que trata la canción como dijo Eric del papá que tiene cáncer que se falleció como muy pronto cuando descubrieron que tiene esa enfermedad y todo eso es como un recordatorio siempre en el sentido de que siempre voy a tener como un hogar aunque esté súper lejos y simplemente por este aspecto emocional que siento que Soda Stereo recalco es lo que más me gusta de Soda que la escucho donde sea si me está moviendo algo dentro que no sé qué es esto y dentro de todas estas canciones que si bien me mueven demasiado T para 3 es como para mí la que toca más fibras sensibles y que me da para adelante entonces por eso ¿Pero a qué afecta un poquito que esa canción sea acústica? No que es más minimalista no tan exuberante que es lo que tienen algunas canciones de este disco que son como muy exuberantes muy que lo que tiene eso como los 80, 90 yo también estoy de acuerdo como que envejeció bien eso así como una canción más acústica más sentida y también la versión y también la versión este unplug que tú comentaste Jorge la versión unplug de T para 3 para mí es mil veces mejor que la que está en el disco porque le meten ahí un tributo a un solo no me acuerdo de qué otro artista argentino igual que simplemente son como 3, 4 notas pero es tan sutil y es como la tocan por 20 segundos extras y para ya entrar al otro y no seas mamón está verguísimo está súper bonito yo quería estar yo estoy un poco de acuerdo con esto con Luis porque T para 3 fue la canción que emocionalmente fue la que más me gustó digamos en lo que es tema de letra en lo que significa la historia porque es cuando la escuchas sientes que Cerati está a tu costado con su guitarra acústica cantándote un poema ¿no? que representa mucho y todo lo que dijo de de la situación en la que pasó fue fuerte pero ya para irnos fuera del feeling es este la canción que más me gustó fue séptimo día por la gran forma de cómo comienzan a lo que pareció increíble que comience con una batería bien pesada es una vibra bien rockera es un estilo si si conoces las bandas Aerosmith y Guns sientes que viene una vibra bien pegada a eso tú puedes sentir que hay una influencia de Slash como también de 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 Joe Perry la puedes sentir bien clarita en esa canción y sientes que que viene ya como comienza el album ya te das cuenta ok esto es algo serio y creo que me voy a quedar escuchar al menos un par de canciones más antes de cerrar quiero hacer un comentario que va a ser un poco un poco picante pero está bien hay que hacerlo estos son los que estos son los que rinden dale 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 pero no creen en su experiencia porque me imagino que a todos o sea ustedes tienen amigos que también les encanta su Asterio a la grande su Asterio etcétera y no les pasa que T para 3 es una canción que es como mediática y voy a decir por qué porque o te encanta o te carga y yo soy de los que les carga la verdad yo encuentro T para 3 mala no me gusta sin nada o sea como que es como tienes un corazón de piedra yo digo que es como para ciertas audiencias wey o sea estoy de acuerdo contigo en ese sentido porque si bien todo el disco que descanse un animal wey o sea es una psicodelia es un viaje psicodélico de muchas experiencias que te va tratando y unas baterías súper pesadas y guitarras y todo eso que ya hablamos y después esta llega como de la nada y es como chinga yo estaba acostumbrado a algo wey y me sacaste de mis casillas entonces como que ah o sea entiendo igual si lo hubieran sacado como solita o un poco así hubiera tenido un poquito más de impacto porque si entiendo lo que dices Max y yo siento que esta canción es como para cierto tipo de audiencias que también están como un poquito más abiertas porque vamos a bajarle el nivel del pelo este para chill un poco yo en verdad que lo preguntaba porque en mi experiencia cuando he hablado con amigos que les encanta eso igual que a mí muchos me dicen te para tres de mis favoritas me encanta y otros igual que yo me dicen un hueón pésimo o sea no sé si de las peores y quiero poner también en contexto que obviamente es una buena canción está bien hecha etcétera pero no es de mi gusto para nada y de la gente que si estoy de acuerdo y además como que la canción o sea yo si la canción es buena y todo eso no lo niego pero saben o sea yo la pondría en la misma playlist y me recuerda mucho a una canción de Celia Cruz que es Te Busco no sé si la han escuchado que es súper nostálgica que es súper o sea entrañable al corazón que te lo pone acá afuera y se me crea un mismo sentimiento y es como también la otra canción y un poquito el que hizo con Mercedes Sosa ahorita se me fue el nombre pero hay un dueto que hace Cerati con Mercedes Sosa cantante argentina cuando Mercedes estaba o sea ya lamentablemente en las últimas etapas de su vida igual zona de promesas y que puta también tiene este feeling sí esa zona de promesas y que también tiene un feel como similar de down estoy triste me voy a matar a la verga y voy a estrellar mi coche en esta carretera en ese sentido eso la masa o sea Silvio Rodríguez puta madre como ese tipo de vibes sí te conozco Max y sé que si no tienes cierto no te va a gustar exacto exacto y verdad aunque igual obviamente no es que en verdad hay canciones que me gustan que son más nostálgicas pero no sé por qué te para tres incluso canciones de Cerati como solista no sé adiós tiene hartas canciones de Cerati como solista incluso como decía nostálgicas que me encantan pero no sé por qué te para tres es como que es como no sé quiero pon next o la anterior no sé no es tu coca cola no es tu dulce no te gusta no es tu pisco claro no es tu pisco parece pisco peruano de hecho a mí no estoy bueno pero en verdad es chileno esa es la cosa este mira yo lo que quería tirar ya hablando que Soda tiene muchas influencias que se puede ver que tiene una madurez musical a este estilo ustedes creen que si la banda se hubiera quedado junta porque de ahí vino uno o dos álbumes más y se separaron y Cerati no se hubiera ido como solista ¿qué creen que hubiera pasado? ya esto lo estoy tirando como especulación así para es importante también saber cuándo terminar porque hay muchas bandas que simplemente ya llevan por un camino de decadencia que parece que no tiene fin y podemos citar un montón de bandas no vamos a hacerlo para no edir sentimientos pero es verdad que por ejemplo otra banda que a mí me parece que supieron acabar en el momento adecuado fue The Police curiosamente una banda que estaba en un pico de fama de popularidad sin igual y decidieron parar bueno igual y Sting siguió con su carrera en solitario y yo creo que Soda también un poco igual en plan en vez de imagínate si hubiesen seguido a finales de los 90 a lo mejor incluso se hubiesen atrevido a mezclar otros estilos que los hubiesen venido bastante mal o la fricción entre los miembros hubiese sido como mucho más acusada y se hubiese notado en la música y es importante terminar bien y tener y la carrera duró como unos 15 años más o menos creo y es importante saber hacerlo porque si no luego te puedes simplemente por el dinero o por lo que sea y seguir y se queda como muy descafeinado sinceramente es difícil saber acabar en lo más alto muy no digo que sea a lo mejor lo más deseable pero tiene mérito sin duda sí de hecho que sí y por lo menos cerraron Soda cerró ahí con una discografía con discos muy completos y que de hecho son discos que podrían merecerse tratar en otro episodio como Dynamo por ejemplo también que es otro discazo por ejemplo o Signos también así que bueno chicos la verdad que le damos le hemos dado caña bueno este disco y también sobre todo aparte del grupo porque es verdad que como es un grupo tan grande tampoco era a lo mejor tanto centrarse en el propio álbum sino como tratar un poco también nuestra visión también que es como muy importante en una banda así la verdad pues nada gracias gracias como siempre chicos de verdad y a vosotros por estar ahí también escuchando que a nosotros es lo que lo que más nos gusta hablar de música y que que por supuesto pues podamos compartir más más discos más artistas y muchas más historias que es lo que más nos gusta chao chao hey muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify Apple Music Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia si te gustó el podcast no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad también nos puedes encontrar en Instagram Facebook y YouTube como 8000 kilómetros podcast cualquier comentario duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos y nos vemos